Música Eres para mi la tinta de mis versos Mi canción al sentir el desdén de tus brazos Me hace suspirar Bien dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote el corazón Muy dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Con el tercero Con el tercero te digo adiós Mi amor Mi amor Te necesito A estar entre tus brazos A estar entre tus brazos A tus suaves caricias Estar cerca de ti Me acostumbro en la noche Al calor de tu cuerpo A no vivir mi vida Si no estar entre tus brazos Si no estás junto a mí Te necesito Como te extraño Sin ti no vivo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir tus dulces labios otra vez Quiero volver Pues te necesito cada amanecer Quiero volver Sin ti mi amor yo voy Enloquecer Enloquecer Te necesito Como te extraño Sin ti no vivo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir tus dulces labios otra vez Quiero volver Pues te necesito cada amanecer Quiero volver Pues sin ti mi amor Yo voy A enloquecer Quiero volver 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 Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más He tratado y manejo de olvidarte Y llego a la misma conclusión Te amo, te amo He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más Pero te amo, te amo Y me duele terminar Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más Si duerme la luna En brazos del sol, jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la luna, la noche desnuda Nos daba calor, pintando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final, sin punto final Sin punto final, porque te quiero a morir Amar por amar, es una historia sin fin No conoce el final, como una noche de abril Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda Nos daba calor, nos daba calor Nos daba calor, pintando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final, porque te quiero a morir Amar por amar, es una historia sin fin No conoce el final, como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir Porque te quiero a morir Amar por amar, es una historia sin fin No conoce el final, como una noche de abril Que no voy a olvidar Amar por amar, es una historia sin fin No conoce el final, como una noche de abril Amar por amar, es una historia sin fin Amar por amar, es una historia sin fin Y no voy a olvidar Amar por amar, es una historia sin fin Amar por amar, es una historia sin fin Amar por amar, es una historia sin fin Ser sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta Quien toque tu piel, que muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, que muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser eterno enamorado De tu corazón Como quisiera tenerte en mis brazos Para decirte lo mucho que te amo Y que yo, que yo soy y siempre seré tu eterno enamorado Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, que muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser eterno enamorado De tu corazón De tu corazón Ya me cansé de llorar Y no hay lágrimas que derramar Tu recuerdo llenar Tu recuerdo llenó el vacío Que me dejaste al marchar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostilio Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Me regresa y te espera tu nido Quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final Porque aún me cansó de volar Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostilio Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Me regresa y se cansó de volar Me regresa y te espera tu nido Quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa y te espera tu nido Quiero volver a empezar Sabes Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Música Fueron tantos años Que vivimos tan enamorados Parece que jamás Que no regresará Esta vida mía Que cada vez es más vacía Te espera noche y día Por si decides regresar Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti no sé vivir Me hace falta tu calor Necesito de tu amor Ven Ven Regresa 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 por favor Fueron tantos años Que vivimos tan enamorados Parece que jamás Parece que jamás Que no regresarán Esta vida mía Esta vida mía Que cada vez es más vacía Te espera noche y día Por si decides regresar Te extraño Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Música Hola ¿Qué tal? Chiquita bonita Te quiero hablar De lo que siento yo En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Quisiera saber Saber la manera Que me puedas Querer Tal vez no creas Tal vez no creas lo que te digo Chiquita bonita Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Amor 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 Bendito Dios porque te puso en mi camino Porque yo vivo desde que te conocí Amor, eres el motivo que me da la fuerza a seguir viviendo Estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Y yo entré en tus brazos por tu gran cariño Mil gracias te doy Ay, si supieras cuánto te amo Quedaría, quedaría mi vida por ti Amor, eres lo más bello, lo más importante que me ha sucedido Bendito Dios porque te puso en mi camino Porque yo vivo desde que te conocí Te conocí Amor, eres el motivo que me da la fuerza a seguir viviendo Si estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Y yo entré en tus brazos por tu gran cariño Mil gracias te doy Amor 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 Gracias.